Ahora veréis que el hielo seco en contacto con el agua empezará a hacer un montón de humo Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Nuevo vídeo de experimentos caseros, de los guapos Más que experimentos caseros, hoy es un vídeo de bombas caseras y química Es un vídeo de esos de los que os gustan, de los que lleváis mucho tiempo pidiéndome Os he preparado experimentos y bombas muy guapos para el vídeo de hoy Estamos aquí con el científico Hugo, que nos va a ayudar a hacer los experimentos Para el primer experimento, que realmente es una bomba casera Tengo aquí esta caja, que es hielo seco Y estas botellas, que básicamente es para mezclar el hielo seco con el agua Que cuando tú cierras la botella, pues hace una presión muy fuerte y explota La verdad es que hace una bomba bastante curiosa Y mirad, fijaos el hielo seco, chaval No sé si se aprecia, pero ya sale un montón de humo El hielo seco, como sabéis, es un hielo que está a menos 74 grados, creo Es un hielo que está muy frío Y ahora creo que sí que se nota, a ver Si soplo, creo que por aquí sí que se ve que sale humo Sí, 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 chaval, esto está muy frío Creo que en cámara no se iba a captar, pero mira, si me acerco, si se ve Son como cuadraditos de hielo, ¿sabes? Que de hecho, si os acordáis, hará como un año Compré 100 kilos de este hielo seco Y lo tiré a la piscina de la Epic House, que hizo una reacción de locos Básicamente se llenó toda la piscina de humo Si ese vídeo no lo visteis, es un videazo Al final de este vídeo os lo dejaré, ¿vale? Y en aquel vídeo nos conté que con el hielo seco, además de hacer Mucho humo en contacto con el agua También servía para hacer bombas caseras Así que ese va a ser el primer experimento, ¿vale? Con todo esto que tengo aquí, ahora veréis, haremos bombas caseras El segundo experimento es, bueno Vamos a hacer una llamarada de fuego con cerillas Tendré aquí como 300 cerillas Que cortándoles la cabeza y poniéndolas aquí Cuando las prendes, hace una llamarada que flipas Me he comprado una garrafa de 5 litros de metanol Que es alcohol de quemar Y estos dos botes de aquí, que son cloruro de cobre Que si lo abro vais a flipar Mirad cómo se ve este químico Es un color así como verde-azul Básicamente el metanol es alcohol de quemar Si yo ahora tiro aquí este alcohol y le prendo fuego, pues hace una llama Pero si lo mezclas con este químico La llama que hace es una llama azul-cian súper guapa Creo que primero cogerá un color como verdoso Y luego ya será ese azul, que es un azul muy guapo Y con eso lo que quiero hacer es Primero os demostraré cómo se hace Y luego con este plato de aquí Lo que vamos a fabricar es un tornado de fuego azul Y como último experimento Vamos a hacer unos cohetes de bicarbonato con vinagre Básicamente haré la mezcla dentro de estas botellas Y es un cohete que sale volando muchísimo Este experimento ya lo hice en un vídeo Lo que pasa es que ese vídeo lo tuve que borrar Y aparte el experimento nos salió un poco regular Así que hoy lo vamos a repetir, pero bien hecho Y estos son todos los experimentos que vamos a hacer Bueno, más bien son bombas y reacciones químicas Vamos a empezar con la bomba de hielo seco Porque el hielo seco básicamente se me va a derretir Vamos a hacerla ahí Y vais a flipar con el ruido que hace Este humo es CO2 Es lo mismo que echamos cuando respiramos No es tóxico ni nada así Lo que pasa es que si lo haces en una habitación cerrada Y se llena todo de este humo Te asfixias Porque tú esto no lo puedes respirar Esto es lo que echas cuando respiras Entonces estas cosas hacerlas siempre al aire libre, ¿vale? Porque si no os asfixiaréis Vale, mira como sale humo, chaval Y me ha quemado el dedo, ¿eh? Solo con tocarlo un poco Y ahora es esto Todos los trocitos hay que reventarlos con el martillo Para que se hagan polvo Vale, tengo hoy el hielo preparado Coloco el embudo Ahora veréis que el hielo seco en contacto con el agua Empezará a hacer un montón de humo Y en cuanto yo tape la botella bien tapada Le hará presión y esa hará la bomba Vale, efectivamente Se ha embozado Buah, chaval No acaba de filtrar del todo, ¿eh? Qué locura La voy a asfixiar Vale Vale, cuidado, Hugo ¡Hala! 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 Ha explotado enseguida, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Tú, pero, pensé Es como... No, ha reventado el tapón Pero la botella no Mira, chaval El hielo está a menos 70 grados Y me ha congelado el embudo Ahí, ahí se ve Está congelado, chaval Mira Es que es un hielo a menos 70 grados Hay que tener cuidado Y estoy pensando que en vez de usar esta botella Voy a usar una más grande que he comprado Porque igual que no me da tiempo a cerrarla bien, ¿sabes? Al ser tan pequeña Fijaos He pillado esta botella que es más grande Vamos a echarle ya el hielo Y a ver si esta explota mejor 3, 2, 1 Se ha vuelto a congelar ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia, está tumbada, chaval! ¡Hala, hala! ¡Has sido una locura! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué explosión, chaval! Tú sabía que era fuerte la explosión Pero no tanto, ¿eh? ¡Has sido una burra! ¡Hala, hala! Si la haces bien explota de verdad, ¿eh? Última bomba, chavales Vamos a ver qué tal va ¡Corre, corre! ¡Qué bonita! ¡Para dedicar! ¡Para dedicar! ¿Pero qué pasa ahí? Se está como congelando Hay que irse de aquí corriendo Se ha escuchado mucho tú Ha hecho muchísima explosión Increíble Ha superado por 10 la de antes ¿Me va el corazón aquí también? Sí, sí Corazón a mil, chaval Chavales, y ahora para deshacernos del hielo seco Voy a tirarlo en esta fuente de aquí Para que veáis el efecto que hace 3, 2, 1 Buah, chaval Mira cómo hierve el agua Tú, quedarían aquí 4 kilos o así, ¿eh? Hola, chaval Qué guapo, chaval Pero te has visto cómo hierve el agua Sí, sí, sí Mira las ondas, chaval Se esparcen por toda la fuente Hacen olas, hacen olas, mira Llevaba un tiempo pensándolo Porque es muy caro En la piscina tiramos 100 kilos de hielo seco ¿Qué os parece si íbamos al río de mi pueblo? Y tiramos 210 kilos Que es casi un cuarto de tonelada Si tiramos 200 kilos de hielo seco En el río de mi pueblo En una de las pozas Eso pues es una locura Encima, una de las pozas Tiene un salto de 7 metros Imagínate Todo lleno de humo Y saltar desde 7 metros al humo O sea, chavales Tienes que apoyar mucho el vídeo Para que lo haga Porque eso son casi 1000 euros de hielo Eso es una locura Pero tenéis que apoyar muchísimo este vídeo Suscribiros Te doy un buen like Y ahora nos vamos a continuar Con los experimentos y las bombas Aunque bueno, respecto a lo del hielo seco en el río Primero tendré que hacer pruebas Ya que las pozas del río Tienen mucha profundidad Y no sé si el humo ese del hielo Llegaría a la superficie Así que haré pruebas Os lo enseñaré por Instagram Las pruebas que haga Y si yo veo que apoyáis mucho este vídeo Y las pruebas salen bien Haremos el vídeo Y ahora nos hemos venido aquí A esta fábrica abandonada Porque vamos a acabar los experimentos aquí Es muy probable que esto sea un fail Pero bueno ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, chaval! Ahora os voy a enseñar a hacer Cohetes con bicarbonato y sodio Como os había dicho antes Esto ya lo hicimos en un vídeo Lo que pasa es que este vídeo lo tuve que eliminar Así que os voy a hacer un cohete Para aquellos que no lo vierais Que sapáis cómo se hace Porque esto es un cohete Que va a volar muchísimo Le he puesto estos cuatro lápices A modo de soporte Para que yo pueda dejarlo así Y así el cohete volar Ahora, lo primero Hay que echarle tres dedos de vinagre ¿Vale? Más o menos que se llene esto Mira, ¿veis? Tal que así Tres dedos de vinagre Ahora tenemos que recortar Un trozo de servilleta O de cualquier papel Papel higiénico o lo que sea Ya está Algo así yo creo que sirve Esto de aquí es bicarbonato Se compra en supermercados Tenéis que tirar aquí un poco Yo creo que así ya estaría bien Buah, de hecho creo que hasta me he pasado, chaval Ahora la cosa es empaquetarlo De forma que no se escape nada Y también hay que tener en cuenta Que tiene que caber por el cuello de la botella Uf, no cabe Hay que echar un poco menos Ahora con el hilo Vamos a hacer aquí como una especie de nudo Vale, lo tengo ¿Veis? Se queda así colgando Y ahora esto hay que engancharlo En el cuello de la botella Mira, dejamos que cuelgue El bicarbonato Y con este tapón Muy importante A presión Tres, dos, uno Bueno, vamos a dejarlo aquí un rato Debería Está todo correcto Debería funcionar ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, qué susto! ¡Oh, oh! ¡Te da en la cara! Bueno, aún así Ha volado bastante alto Está mal, ¿eh? Está bien, está bien Hombre, te das en la cara Y dices, hostia La he notado Y ahora, chavales Vamos con lo gordo del vídeo Con lo guapo Vamos a jugar con fuego Aquí tenemos el cloruro de cobre Que os había enseñado antes ¿Veis? Este color así azulado Verdoso extraño Ahora vamos a poner un poquito De este polvo aquí en la tapa Así luego lo mezclamos con el alcohol Y veréis la reacción Vamos a tirar primero Un charquito de alcohol Sin pasarse Alejamos la botella Y ahora tiramos aquí la mezcla Y mirad ¡Hola, qué guapo, chavales! ¿Veis? Empieza siendo como verdoso Y tiene destellos azules ¡Hala, hala! Mira cómo suena Ahora sí que es verde, chaval Verde, verde En el medio tiene como llamas azules A veces, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, creo que se está azulando Un poco ahora Mira, fíjate cómo se raya Con el agua Es un azul muy irritable Es raro, tío Y se apagó Y ahora vamos a usar el plato El cubo de basura Y la silla Para formar un tornado De color azul O bueno O de color verde Vale Mira, 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 mira Ya está haciendo el tornado ¿Veis? ¡Mua! ¡Mua, chaval! Venga, a ver si se sale Mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí, chaval Se está prendiendo hasta la silla Pero ahora sí ¡Mua! ¡Mira, mira, mira, chaval! Ahora sí ¡Mira qué tornado, loco! Sí, 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 sí Y chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Me esperaba algo más con lo del fuego Aún así ha estado muy guapo Lo de las cerillas y el cohete Guapísimo Y las bombas de ayer de secos Hoy ha sido otro rollo, chaval Menuda explosión hemos hecho Y nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Dejad ahí un buen like Suscribiros Compartid el vídeo con los amigos Que me ayuda un montón Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!